Hola chicos, les quería decir algo de la serie del Triángulo Moroto, que en el capítulo 3 ya estaban jodiendo porque querían estar en la serie. Pero es que si entra más gente a la serie, voy a tener que sacar a gente de la serie, porque cuando comienzas el Gacha Estudio solo te dan 6 personajes, después más adelante me dan los otros 6. Entonces, contablemente que nadie tampoco puede entrar a la serie porque yo tengo planeado todos los capítulos, y si entra alguien más a la serie, después tengo que hacer un lío haciendo los capítulos otra vez, porque los tengo todos preparados en una carpeta, y si ustedes quieren entrar, no les voy a dejar porque una serie que solo yo decido quien entra. Entonces, esta serie se supone del Triángulo Moroso de la Goyuki y el Hoyuki. Exactamente, los demás personajes son secundarios porque ellos a veces dicen lo que va a pasar, lo que pasa, y bueno, no se enojen. Bye.